¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y amigos ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla de la temporada 3 Y es que para todas aquellas personas que quieran jugar conmigo Y que los agreguen durante esta nueva temporada Les recuerdo que absolutamente todas Si lo escucharon bien todas esas personitas Que vayan a comprar este nuevo pase de batalla O el nuevo club de Fortnite y usen mi código De creador en la tienda Bueno si compras el pase o el club de Fortnite y usas este código Tan solo es un video de la compra y ese video me lo envías A mi Twitter que sería este de aquí Y bueno también lo tienes en la descripción de este video Envíame el video de la compra por mensaje privado A mi Twitter, aquellos que hagan esto los voy a estar agregando En mi cuenta personal de Fortnite para jugar con ustedes Durante toda esta temporada 3 Así que ya saben Código Poso que está en la tienda para el nuevo pase de batalla Y bien pues lo primero de todo es que ya han empezado Los reembolsos de pavos gratuitos A muchos jugadores dentro de Fortnite ¿Se acuerdan que en uno de mis anteriores videos Estuvimos hablando de algo bastante grande Que ocurrió? Posiblemente uno de los errores más grandes Que ha tenido Fortnite en toda la historia De la tienda de artículos Esto como digo prácticamente pasó hace 1 o 2 días Ya hablamos un poquito acerca de esto En uno de mis anteriores videos Y es que prácticamente ya hace como 1 o 2 días Con el cambio de tienda que tuvimos Los de Fortnite accidentalmente Pusieron la skin original de la Paradigma Que es un integrante, un miembro del grupo de los 7 Un grupo bastante grande En lo que es el lore de Fortnite Esta skin de la Paradigma ya llevaba prácticamente 5 años sin regresar a la tienda Y la razón de esto es porque cuando salió Que fue en el 2019 Los de Fortnite dijeron que esta skin Nunca estaría regresando Y que básicamente pues iba a ser una skin exclusiva Bueno pues hace unos días La Paradigma por error terminó regresando Obviamente accidentalmente Los de Fortnite no quisieron hacer esto A no ser de que sea una estrategia de marketing ¿Qué opinan ustedes? Cuando sucedía esto Obviamente los de Fortnite en sus redes sociales Dijeron que debido a un error Involuntariamente trajimos la skin de Paradigma Nuevamente a la tienda Rápidamente cuando se dieron cuenta de esto Pues obviamente eliminaron la skin de Paradigma De la tienda ya que es una skin exclusiva Pero mucha gente alcanzó a comprársela Con esta misma razón también decían Que dentro de la semana siguiente Estarán eliminando la skin de Paradigma De los casilleros digamos de la cuenta De aquellas personas que se la compraron recientemente Y le estarán reembolsando la compra Es decir les darán los pavos de vuelta Ya que esta skin de la Paradigma Pues será una skin exclusiva O es una skin exclusiva De la temporada X del capítulo 1 de Fortnite Esto es lo que dijeron en un primer momento Ya luego salieron de nuevo Diciendo que había un cambio de planes Dijeron comprase la Paradigma Esta noche puedes quedártela Si así de simple y así de directo Los de Fortnite Les dio completamente igual Y dejaron que la gente Que compra la skin de Paradigma Hace un par de días Pues se la quedase Dijeron que su regreso Al sentar a la tienda Corre de nuestra cuenta Así que si compraste la Paradigma Durante la rotación de la tienda Puedes quedártela Y no solo es que te la puedas quedar Es que también te van a estar Reembolsando tus pavos Ya Fortnite últimamente Andan en su Prime Andan muy humilde No solo les dejaron a la gente Quedarse una skin exclusiva Sino que también técnicamente La consiguieron la skin gratis Ya que te van a regresar Los pavos a tu cuenta Que bueno Gastaste por esta compra Esto obviamente Molestó a algunas personas De la comunidad de Fortnite Sobre todo Aquellas personas Que se compraron la skin De Paradigma en 2019 Ya que todas estas personas Pues empezaron a decir Oye como que la gente Ahora consiguió mi skin exclusiva Y yo tuve que gastarme pavos En 2019 Por esta misma razón También los de Fortnite Dicen que tienen previsto Crear una nueva variante De la Paradigma Que tan solo se la van a estar dando A aquellas personas Que compraron la skin originalmente Cuando salió Es decir Bueno pues hacía prácticamente 5 años Y la razón por la cual Les estoy explicando todo esto Es para que entiendan Un poquito el contexto De estos pavos gratis Pues a quien se los van a dar O este reembolso de pavos Y es que amigos Los 1200 pavos De la skin de Paradigma Ya se han empezado a devolver A aquellos que la compraron Hace un par de días Aparte de que les están regresando Los pavos Pues obviamente la skin También se la podrán quedar Y aquellos que compraron la skin En la temporada X Del capítulo 1 Recibirán pronto Un estilo exclusivo Por lo cual Si tu fuiste De aquellos afortunados Que bueno Quisieron aprovechar el bug Y compraron la skin de Paradigma Pues felicidades Porque no solo te quedas Con la skin Sino que posiblemente Hoy en la mañana O ayer en la noche Si entraste al Fortnite Es bastante probable Que te hayas encontrado Con esta pantallita de aquí Donde obviamente Pues te entregan Tus 1200 pavos de vuelta Que gastaste por la skin Y los de Fortnite Pues nos dejan este mensaje Donde dice Los siguientes objetos Fueron restaurados en tu cuenta Por asistencia al jugador Sentimos cualquier inconveniencia Con esas últimas palabras Es casi como si estuvieran pidiendo perdón Antes la gente tuviera que darle gracias a Fortnite Por darles este inmenso regalo Y esta skin exclusiva De manera gratis Es una locura Lo humilde que están los de Fortnite últimamente Así que ya saben Si ustedes pudieron aprovechar este bug Entran al Fortnite de inmediato O cuando puedan Porque van a tener sus 1200 pavitos De vuelta Tu reembolso gratuito Te estará esperando También hace pocas horas Los de Fortnite Acaban de anunciar un nuevo evento Que van a estar haciendo con Disney Bueno realmente esto es un evento Que ya ha hecho Disney Muchas veces en el pasado Es el evento de Disney D23 Y para aquellos que no lo sepan Pues este evento de Disney D23 Es un evento que ya los de Fortnite Llevan haciendo Desde hace bastante tiempo Y es que los de Fortnite Han anunciado oficialmente esto En sus redes sociales Nos han dicho algo así como Una transmisión en vivo Exclusiva con Disney D23 En Fortnite Suscríbete No se preocupen Que no hay que suscribirse a Disney Ni nada por el estilo Disfruta de contenido Nunca antes visto De Fortnite Disney El 10 de agosto A las 11 y 30 pm 11 y 30 de la noche Hora del este De Estados Unidos Y asistiendo Podemos obtener un peluche Pilbirin Bagblin Bueno simplemente por asistir Que esto de Pilbirin Para aquellos que no entiendan Pues básicamente Bueno como está en inglés Está traducido Pues esta recompensa de Marvel Es básicamente una recompensa Peluche De lo que viene siendo Pili Que es el bananín de Fortnite Con Wolverine Es una combinación Entre estos dos skins O personajes Y bueno pues con todo este anuncio Nos dejan esta página Donde obviamente pues aquí Hay mucha más información Así que si les parece bien Vamos a ver paso a paso Todo lo que nos han dicho Y como vamos a poder conseguir Esta recompensa de Marvel De manera gratuita Lo primero que nos dicen Es descubran en exclusiva Las revelaciones de Fortnite Disney en vivo Desde la Disney 23 Desde este evento El día 10 de agosto A las 21.30 Hora México Y el 11 de agosto A las 0.30 Hora Argentina Esto es bastante curioso Porque el mismo 10 de agosto Es el evento final de Fortnite Obviamente el evento Es a las 2 de la tarde Hora del este Y pues este evento En colaboración con Disney Será en la noche Así que por lo menos O lo positivo de todo esto Es que los horarios No van a estar interfiriendo Fácilmente podremos ver Jugar y presenciar El evento final de Fortnite Y ya luego en la noche Pues ver este evento De Fortnite En colaboración con Disney Algo que también hay que tener Muy en cuenta Y de esto ya hablamos Hace como una o dos semanitas En un video les dije Que este evento de Disney Pues iba a estar llevando a cabo El 10 de agosto Y los propios de Disney Dijeron que para este año O para este evento De este año Lo que son los videojuegos Van a ser una parte Muy importante del evento Como digo Ya subí un video acerca de esto Hace como una o dos semanas Y en ese mismo video Les dije que era muy posible De que los de Fortnite Y Disney Iban a estar aprovechando Para dentro de este evento Posiblemente Darnos un teaser O un adelanto De la nueva temporada Sí que amigos Muy pendientes Al 10 de agosto En la noche Ya que si los de Fortnite Van a estar sacando un teaser Después del evento final Posiblemente Van a aprovechar Que mucha gente Va a estar pendiente A este evento De Disney con Fortnite Para soltar el primer teaser De la temporada de Marvel O incluso Me atrevería a decir Que es posible Que veamos un adelanto Del trailer De la nueva temporada Así que definitivamente El 10 de agosto Es un día que no vas a perder Todo lo que va a estar saliendo Relacionado con Fortnite Tendremos que estar muy pendientes Incluso también es muy posible Que haya un anuncio grande Entre Fortnite Con Disney Hace ya algunos meses Conocimos Que lo que es la empresa Disney Compró un porcentaje De lo que es la empresa De Epic Games Y Fortnite Así que a lo mejor Van a revelar Los planes Que tienen pensados A futuros Entre Epic Games Fortnite Y Disney Esto la verdad También va a ser Bastante grande Y es que amigos El mismo 10 de agosto Cuando se esté llevando a cabo Este evento Vamos a poder conseguir Una recompensa gratuita Que bueno Ya como les dije antes Es una nueva mochila Es la nueva mochila De peluche De Bananín Wolverine Realmente se llama La mochila peluche De Bananerine Bueno han querido combinar Los dos nombres Bananín y Wolverine Y se estarán preguntando Pozo Como se va a conseguir Esta mochila Muy fácil Básicamente lo que nosotros Tendremos que hacer Es el día 10 de agosto Cuando sea la hora De este evento Meternos a este mapa Del modo creativo Que bueno Por aquí tienen el código Es 7908 6413 2516 Ahora bien Si la vamos a buscar Actualmente No aparece nada Y la razón de esto Es bastante obvia Es porque este evento Pues todavía no es Es el día 10 de agosto Así que obviamente Pues el código O el mapa Del modo creativo La isla Todavía no está disponible Pero ya por aquí Nos han dejado Un pequeño trailer Un primer vistazo A como será este mapa Del modo creativo Esta isla Donde podremos ver Este evento de Disney Con Fortnite Dentro de un mapa De Fortnite La verdad es que Es algo bastante increíble Posiblemente haga directo Quien sabe Para aquellos que quieran Acompañarme Y bueno Ver este evento Ya que repito Lo podremos ver Dentro de Fortnite Por aquí tienen Este pequeño trailer Del mapa Por ahí lo habrán visto Bueno es el típico mapa Muy parecido A los que teníamos De la FNCS de Fortnite El cual bueno Pues simplemente Nos metemos a esa isla Y tenemos una pantalla gigante Una pantalla grande Para ver este evento Dentro de un mapa Del modo creativo Y es que para conseguir Esta mochila Del Bananín Wolverine Simplemente tendremos Que ver este evento Por 10 minutos Dentro de este mapa Del modo creativo De Fortnite Si simplemente 10 minutos Es muy poco tiempo Por eso les digo Que esta recompensa Es muy fácil de conseguirla Ahora como sé Que este evento Va a ser un poco tarde Para aquellos que sean De Latinoamérica Y si eres de España De Europa Pues este evento Será en la madrugada Para ustedes Hay mucha gente Que posiblemente No va a poder ver este evento Y se lo perderá No se preocupen Porque los de Fortnite Nos dicen Que si no pueden ver Esta transmisión en vivo O quieren volver a verla Pues este evento De Fortnite y Disney Va a estar en bucle Se va a estar repitiendo Del 10 de agosto Hasta el 16 de agosto Prácticamente hasta cuando Termine la temporada Actual de Fortnite Por lo cual Si no puedes ver Estos directos Este evento El mismo 10 de agosto No te preocupes Porque tendrás Hasta el 16 de agosto Para verlo Por tan solo 10 minutos Y bueno pues Ya ahorita esta mochila Que es una recompensa Brutal Personalmente me encanta Ahora simplemente Ahora simplemente hay que ver Si los de Fortnite Nos hacen un sueño realidad Y es traer la skin De Bananín Wolverine Bananín Lovesno La próxima temporada Ya en el trailer De la temporada de Marvel De la temporada 4 Del capítulo 2 De Fortnite Nos mostraron Esta versión de Wolverine Bananín Que nunca terminó llegando Y que tal si todo esto Incluso pues que nos estén Regalando esta mochila Gratuita Es como una especie De teaser A que un Bananín Wolverine Llegará la próxima temporada A lo mejor en el pase de batalla Creo que sería increíble La verdad A la comunidad le encantaría Así que esperemos que ese termine siendo el caso Pero bueno amigos Pues eso es todo lo que tengo que decirles Por este video Ya saben 10 de agosto Será este evento Lo podremos ver dentro de un mapa Del modo creativo de Fortnite Y bueno Tan solo viendo los 10 minutos Ya estaremos ganando esta mochila Y bueno Nos la estarán otorgando En nuestra cuenta Pero no solo es la mochila Como antes les dije Dentro de este evento Es posible que tengamos Anuncios de la temporada de Marvel Algún teaser O adelanto del trailer Y también posiblemente Nos estén contando los planes Para el futuro De Disney Epic Games Y Fortnite Que también es bastante importante Es bastante probable Que esté en directo El 10 de agosto Cuando se lleva a cabo este evento Por si quieren acompañarme Y bueno Ver el evento conmigo Pues ahí estaremos Y pues nada Espero este video les haya encantado Les haya servido de información De ser así Ya saben Denle me gusta Suscríbanse Si son nuevos en el canal Que cada día falta menos Para el millón de suscriptores De igual forma No olviden usar el código POSX de la tienda Como apoye a un creador Ya en un poquito más de una semana Tendremos un nuevo pase de batalla Con una nueva temporada Así que si se van a comprar El nuevo pase Usen mi código Que de verdad De esta forma Apoyan mucho Y ya saben Que con todas las temporadas Agrego a todas las personitas Que usan mi código Para comprarse el nuevo pase Y nada amigos Nos vemos aquí en el canal En un próximo videito Adiós adiós